hola buenas tardes bienvenido a mi canal el mundo de mila su esta tarde hacemos el tarot interactivo para que ustedes sepan que ángel de la guarda le acompaña o qué espíritu le acompaña o qué astralidad le va a acompañar en esta semana bueno un momentito y enseguida vamos con ustedes ahora vaya a elegir uno de los tres montoncitos para que ustedes tengan más claro y para que sea la tirada más personalizada para que quede correcto quién es un ángel de la guarda o cuál es el espíritu que le acompaña en esta semana porque ustedes saben que toda la semana tenemos una situación entonces cambia así que vamos a realizar nuestra tirada esta tirada tan especial de esta semana así que elija uno dos tres el que más te guste ahora que ya habéis elegido el montoncito vamos a la lectura bueno vamos con el primer montoncito a ver qué nos dicen el espíritu este que nos acompaña que además es es importante y además muy curioso porque siempre tenemos un ángel de la guarda o al o algún espíritu o alguna entidad que no está nos protege o nos ayuda siempre no está la misma situación eso es igual que un día hace sol y otro día de frío otro día llueve pues bueno aquí esto es lo mismo así que vamos a ver con este primer montoncito qué ángel de la guarda o qué espiritualidad no está ayudando en esta semana vamos a cortar no crea que cojo el 3 porque yo quiero me dicen el 3 es entonces esto es pura energía entonces vamos a ver qué espíritu no está acompañando en esta astralidad que será aquí no habla de de preocupaciones nos habla de que de que la persona es es muy espiritual y cree mucho en en todas estas en todo lo que es ángeles o santos o divinidades entonces aquí le sale el arcángel san miguel el arcángel san miguel está ahí protegiendo esta semana pero además hay un familiar que es una abuela que está con ustedes es una abuelita es una abuelita paterna de la parte familiar vamos aquí y bueno además que es alguien muy importante que le está diciendo que le puede ayudar en lo que usted está ahora mismo en el problema que está usted ahora mismo teniendo con unas dificultades que está ahora mismo en el problema que está usted ahora mismo teniendo con un dificultad de del tema de trabajo laboral que le pida a este espíritu que le está ayudando aparte de que está ahí este ángel de la guarda que camina con usted que es el arcángel san miguel está esta espiritualidad de la parte paterna entonces ustedes le van a pedir para que le resuelva no el problema que tiene del trabajo porque está teniendo un problema fuerte de trabajo sino que con el tema nervioso de lo que usted ahora está como con mucha alteración y está pensando qué es lo que hago para estar más tranquilo para estar mejor para que esto se resuelva bueno pues usted le va a pedir a esta espiritualidad a este espíritu que está con usted bueno ahora vamos con el siguiente montoncito vamos con el segundo montoncito aquí tenemos un cuarto cereza vamos con el segundo montoncito entonces vamos con el segundo montoncito que ese es para las emociones lo vamos aiertar para que no nos moleste vamos a ver el espíritu que le acompaña aquí a este montoncito vamos a ver aquí tenemos una espiritualidad una espiritualidad súper interesante porque son dobles ¿qué quiere decir? que aquí esta persona que ha elegido este monton le hace mucha falta esa comunicación es una persona súper espiritual y está como que deseando de que alguien le indicara que espíritu le está acompañando porque además que lo siente lo siente bien por perfumes que en ese momento le envuelva o un olor a tabaco un olor a flores ¿me entiendes? y le están como preocupando ¿qué es eso que me pasa? bueno pues ese es el espíritu que está ahí que es súper súper curioso porque desde la primera carta le sale doble aquí hay un una espiritualidad de dos dos seres son dos mujeres de la misma familia es una es una lo que me está diciendo el espíritu que me acompaña que es una abuela y otra familiar que puede ser una tía o puede ser una hermana dos espiritualidades femeninas que esta conoce esa espiritualidad quieren que le haga una ceremonia puede ser una ceremonia una misa ponerle unas flores ponerle una una pelita ¿verdad? para que sepa que le están acompañando para que ese espíritu a usted le guíe y le ayude y le dé todo aquello que le está a usted faltando o la situación que la situación que a usted le está preocupando porque la verdad en esta en esta lectura está ese espíritu que se manifiesta que se está manifestando con olores con con algún como si estuviera una sombra o algo ¿no? con una situación ustedes saben lo que yo le estoy contando entonces hágale caso póngale un vaso de agua y una velita a esos a esos dos espíritus a esos dos espíritus que es de la familia que es de la casa que es una abuela y es otro familiar que es una tía o alguien de la familia que es faltó en el ayer entonces usted le va a poner un vaso de agua y una velita para que le resuelva esta situación y estos espíritus pues se tranquilicen esté tranquilo y estén con ustedes y le ayude en todo su propósito súper bien está súper bien así que es un una situación muy bonita a mí es que el tema de los espíritus me gusta mucho además como están siempre por ahí con nosotros pues oye la verdad es que es súper interesante porque todo el mundo pues no lo puede sentir ni ver pero hay personas pues que están así que son medium son vidente los ven y tal ahora vamos con el tercer montoncito que tenemos aquí una turquesa que es súper bonita también que otro día ya hablaremos de las piedras su significado cómo podéis utilizarla todo esto ahora en estos momentos estamos con los espíritus vamos a ver vamos a ver esta espiritualidad que acompaña vamos otra vez aquí con el medio a ver qué nos dice este espíritu bueno esto se pone cada vez mejor en esta en esta tirada tiene un espíritu ahí que es a ver le está acompañando una espiritualidad un poco así como diría yo juguetón hay un espíritu juguetón aparte del espíritu que le acompaña que es una entidad religiosa que es una una virgen o alguien que usted tiene mucha fe pero aquí nos está hablando de un espíritu que usted tiene que está no sé que si es familiar o es que usted lo ha acogido en algún lugar o se ha pegado a usted porque esto es de ahora de esta semana entonces le está diciendo que se dé un bañito espiritual que se haga algo para quitarlo porque este espíritu está ahí apegado no sirve hay que quitarlo entonces usted se va a dar un baño pues esa esencia de flores un poquito un un poco de agua verdad un poco de agua con esencia floral y se lo echa por encima y así usted resuelve el problema eso es para que se quite ese espíritu que le está molestando porque le está molestando de verdad y aquí tiene una entidad religiosa que es una virgen entonces que se aclame a ella además le dice esta esta virgen que se ponga un rosario o que lleve un rosario pues que se lo ponga en la cabecera de la cama o así como modo de protección eso es lo que quiere en esta en esta tirada que es la número 3 que es además es súper bonita porque está muy clara hay mucha claridad esta persona es muy espiritual tiene mucha claridad es es bueno le gusta mucho todo lo que son los ángeles y todas estas cosas religiosas pero además es que cree profundamente en ello no es que le guste es que cree profundamente en ello pero debe de quitarse esa cosita de ahí para que usted pueda estar con más claridad con más buena situación y que resuelva todos sus problemas y sus cosas bueno corazones pues hasta aquí hemos llegado con este tarot interactivo de espiritualidad hemos terminado con esta tercera tirada esta tercera lectura y bueno ya hasta otra semanita que es vamos a seguir con con el tema del tarot interactivo y con lo que a ustedes también les guste a mí desde luego me gusta mucho el tema de la espiritualidad y queda súper súper bonito y además súper a ver ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando en su vida qué espíritu la acompaña qué quién es esa espiritualidad entonces yo se lo voy a decir por aquí por el canal bueno hasta otro día no se olviden de darle al like y de suscribiros y de suscribiros y de suscribiros